Que soy mamá y que tengo un crío, pues quiero enseñarle eso, ¿no? Que al final de cuentas, una cosa es como tu gusto y donde te identifiques y tu orientación sexual y otra cosa es que nos sintamos, sintamos parte de todo. Hoy por hoy hay escuelas ya con baños no binarios, hoy por hoy ya hablamos de, ¿no? El de todes que ya también está involucrado en el vocabulario y yo lo único que le quiero enseñar a mi hijo es eso, respeto y que él ame siempre a lo que quiera amar. ¿Me explico? Claro, oye Ferca, hablando de tu hijo, platicábamos hace unos meses y entendíamos que la situación con el papá de tu hijo iba bien. Ahora he visto como tus redes sociales y como que luego hay indirectas, no sé si son para él. Yo no hago indirectas, ya sabes que cuando soy muy directa, soy muy directa. Al final de cuentas mi hijo está perfecto, está sano, estamos bien. Creo que el papá también está perfecto, está trabajando muchísimo. Y al final de cuentas yo estoy construyendo mi familia con mi hijo, hoy con hoy también con mi pareja y estamos bien. Entonces, bueno, pues el camino puede haber piedritas, pero no pasa absolutamente nada. Y seguir con mi objetivo, que mi hijo está sano, tiene escuela, se le cumple la respensa. Entonces, al final de cuentas todo muy bien. ¿Sigue haciendo cargo económicamente? No, no, no. O sea, yo nunca en eso no he mentido y al final de cuentas nunca se ha hecho cargo. Son dos años y, pues bueno, espero el día de mañana le llegue esa luz. ¿Lo ve? Lo vio hace, ¿qué será? Como hace tres meses que lo acerqué a él. Y bueno, ahora por cuestiones de sus decisiones o trabajo, porque vive en Estados Unidos, no lo ha visto. Pero ahí vamos avanzando y así es la cosa. Y lo bonito es que ya le quieren, estaba leyendo que ya le quieren dar un hermano a ustedes. O sea, sí, pero no te apresures. Exacto. Es como digo siempre, hay sueños, no hay planes aún, pero hay sueños. ¿Para el próximo año podríamos? No, no, porque deja que funcione el D.U., ¿no? O sea, tantito que valga la pena, ¿no? Entonces, que disfrutemos de nuestro noviazgo y viajes y muchas cosas, pero está ahí el sueño. Habrá tiempo. Diosito sabrá cuándo lo aterriza, pero ahorita en un año no tanto. Ya habrá tiempo.